En nuestra legislación actualmente existe la posibilidad de que los jueces y magistrados puedan adoptar medidas de protección tanto de tipo penal como de tipo civil sobre la patria potestad, sobre los regímenes de estancia, etc. Es una posibilidad, sí que es verdad que en los nuevos anteproyectos se estima que debe ser más contundente las medidas de protección a los niños y niñas, sobre todo los que están cumpliendo un régimen de visitas con los padres que son maltratadores o han sido condenados con anterioridad por violencia de género. ¿En este sentido qué valoración hace de la propuesta de la Defensora del Pueblo de negar el régimen de visitas a los adhesores o a los imputados? En ese sentido, la legislación lo que está proyectado es que el juez tenga necesariamente que pronunciarse siempre sobre qué medidas de seguridad va a adoptar tanto penales y civiles con respecto a los menores, cuando exista menor, menores en una pareja entre los que existe esa violencia de género. En ese sentido, en el Consejo, en el informe que nosotros hemos elaborado a estos anteproyectos de ley, ha valorado muy positivamente el hecho de que el juez de oficio, sin esperar a que nadie se lo pida, ni el fiscal, ni la acusación particular, ninguna de las partes, tenga necesariamente que valorar si ese menor está sufriendo maltrato infantil de género.